Gran Formato es la primera exposición del año que se podrá disfrutar hasta el 24 de marzo de 2016 en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Son 16 obras de una de las colecciones más importantes de gráfica contemporánea en México y también es uno de los patrimonios más importantes de Oaxaca. Son una huella inconfundible de sus 14 creadores, entre ellos Emi Winter, Vicente Rojo, Francisco Toledo, Demián Flores y Juan Soriano. Gran Formato pertenece en su mayoría al fondo José Gómez y puede leerse a través de diversos sentidos. Una de las líneas principales, y no es que el hilo conductor de esta exposición, es el gran formato, la construcción, digamos, en los procesos de los artistas desde la idea hasta la ejecución en grande. Igualmente, lo que encontrarás en las salas donde se expone ese trabajo de Francisco Toledo y su equipo de Liago, es un gran fresco del arte contemporáneo en el que sus creadores celebran el encuentro de la diversidad. La idea sirve para administrar obras que son un mosaico inagotable de interpretaciones. Esta exposición reconoce que el trabajo engrabado en formato amplio requiere de un oficio que pocos artistas poseen. Los invitamos en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, tenemos un interés enorme en que aprovechen nuestras actividades, hacemos las actividades pensando en ustedes, en el público oaxaqueño. Tenemos, bueno, desde las exposiciones, que es esta de gran formato, que están cordialmente invitados, hasta conferencias que hacemos a lo largo de todo el mes para reforzar la exposición. Tendremos charlas, talleres, los conversatorios del miércoles del Alacrán. Realmente, digamos, la mesa está puesta para ustedes, para que vengan, se involucren con nosotros, discutan con nosotros, disfruten las cosas con nosotros, se conmuevan con nosotros. El Diago es para todos en general, así que, bueno, la invitación está hecha. Con información de Liliana Velasco e imágenes de Pablo Cruz, MDM Televisión.